Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene un personal estable, que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria, que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagógicos, fonoaudiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, provincia y municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino, que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene, con este puente de interacción entre municipio, provincia y nación. Cuando uno entra a Maipú, ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. Todo lo que han hecho, el mejorado, las veredas, las luces principalmente, para el barrio viene muy bien. Oh, bárbaro, mirá cómo se ve, de día, espectacular. Muy contento a todos por las luces y gracias a todo el barrio. Muy agradecido por este sistema de iluminación que han implementado acá en este barrio. Le agradezco al Intendente por darnos luces. Sí, la verdad que esto era algo que estaba pendiente, que eran las 70 viviendas, que venía del Plan Hábitat. Y bueno, obviamente hoy estamos iluminando todo este barrio que, bueno, habíamos estado visitando días anteriores. Y bueno, nos habían dicho a ver cuándo iluminamos. Así que todos muy contentos. Es un valor, no solamente en dinero, sino un valor que se le da a los habitantes de Maipú a tener una mejor calidad de vida. Lo que estamos haciendo es sumando, además, luminarias. Maipú contaba con 1.500 luminarias. Hoy estamos cerca de las 2.000 luminarias entre las farolas de la plaza. Así que, realmente, estamos trabajando fuertemente. En cada amanecer se enciende el motor de mi ciudad. Se ponen marcha los sueños para los que trabajamos sin detenernos. Con las prioridades bien marcadas y ganas de mejorar. Se enciende en cada maipuense las ganas de superarse. La pasión, los valores que lo identifican, la amistad y la diversión. Se enciende un mejor futuro haciendo de esta ciudad un lugar ideal para vivir. Pisando fuerte en el presente. Manteniendo vivo el pasado. A Maipú se lo lleva en el corazón. Sin importar en qué lugar del mundo vivimos, con el anhelo de volver y compartir con quienes están. Todos somos Maipú. Y tenemos orgullo de pertenecer a esta gran ciudad. ¡Feliz 140 aniversario! Si cortas el pasto, embolsalo. Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. ¡Suscríbete al canal! El 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lado de Manos que es el objetivo de propagar esta información a toda la comunidad y de esta manera disminuir un montón de infecciones que generan muerte en niños, en adultos y en ancianos. Más de lo que nos imaginamos todos. Bueno, el objetivo de la charla es repasar los conocimientos sobre el lavado de manos sanitario adquiridos ya en la Escuela de Enfermería. Y por otro lado es hacer hincapié sobre el lavado de manos social y pedirle a la comunidad, al equipo de salud y a los futuros enfermeros que nos ayuden a propagar esta información para que tanto nosotros, el equipo de salud y la comunidad, nuestra población, sepa cuál es la importancia del lavado de manos en casa también. Bueno, esto es un poco... Arrancamos hablando del lavado de manos sanitario y después vamos al lavado de manos social. El lavado de manos sanitario causa una significativa reducción de la aportación de microorganismos. Produce una reducción de la morbi-mortalidad por infecciones asociadas a sanitarias y las infecciones intrahospitalarias que se dicen. Mi nombre es Claudia Salli, yo soy pediatra. En el día de hoy me convocó la Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú para dar una charla sobre la importancia del lavado de manos tanto para el equipo de salud como para la población general. Dado que estamos en el mes del lavado de manos, el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de Manos. Bueno, en esta charla tenemos dos objetivos. Uno es recordar puntos fundamentales... Perdón, recordar junto a la Escuela de Enfermería puntos fundamentales sobre el lavado de manos sanitario ya que el lavado de manos tiene un importante impacto sobre la salud de nuestros pacientes. Se vio que en los profesionales que llevan adelante un lavado de manos rutinario hay un 50% de disminución de las infecciones asociadas a intrahospitalarias. Y por otro lado, el otro objetivo es que comunicarle a la población y que la gente, el servicio, todo el equipo de salud colabore para reproducir esta información a la población general acerca de la importancia que tiene el lavado de manos social. Ya que se vio que en muchos países el lavado de manos social disminuye hasta entre un 30 y un 50% las causas más frecuentes de muerte por causa infectológica en los niños. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.